Amigos, gran partida, puede llegar a ser esta. Quidieron grabar. Barogón, que le hizo horrible, le pusieron una pirateada sin ver nada. El griego. Sin saludos para nadie. Facundo está afuera. Le ganó Cristian, boludo, está serio. Está el bufa. Linterna verde, aunque ustedes no lo crean, ha vuelto del psiquiátrico. No murió. No murió. Pensamos que había muerto, pero no murió. Linterna verde se acaba de fugar. No digan nada. Él hace eso. Siempre se conversa a los médicos, consigue... Él les da su propia droga, los médicos caen desmayados y él se va a la mierda. Is, is. Que también lo que le dan a la linterna para tomar... Mata caballos, mata, mata, sí. Y no lo logra matar tampoco, te digo. No, el tipo no muere con nada. El ser humano es duro. Yo dije, no es fácil de matar. Es inmune, 100%. Es inmune. Chukeda, frega. Es más, lo están mandando, pensando en llevar las áreas tóxicas, viste, donde hay explosivos nucleares, para que él vaya y junte cosas. Porque él no cae ahí tampoco. No, ¿qué quiere decir que tiene sangre y cucaracha? No sabemos. O sea, no tiene sangre. Ese es el problema. ¿Eso qué es? Muy fue algo parecido hoy. Miráselo, va yo. Baile y todo. Me muero. Empezamos a bailar y sigue sonando. Oye de dedito. Prendieron una música al mejor estilo. Chacón. Carloncha. Gran músico americano, Carloncha. Carloncha. Chorri. ¡Muerte a eso! Carloncha Together. Siga, señor. Siga. La gran clavada. Y esa la vio golpeando la ficha. Con violencia. Eso se va, señor. ¿Y eso qué es una pizza? ¿Y eso qué es una pizza limpia? No sé, que estaba viendo el tipo. Pero estás de loco, vos. ¿Quién estaba viendo? Pero estás de loco. Bueno, el griego no es un delirio. De locura, como siempre. Se nos va, amigos, después de esto. Te están cantando por ti y por mí. Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Qué quiere? Pegale un hack, a ver qué pasa. Vamos allá. ¿Y eso qué es? Mirá, eso. Bueno, mirá, más comida. Oh, bueno. El hack es la felicidad. Dos hackes. Tablas, tablas. Mirá. Chuqué de prueba. Y goceándole la ficha. Muchas dudas ahora. Y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo qué sé. ¿Cómo vas a entrar ahí? Entrando. Chuqué de forever. Bueno, se acaba, amigos, esto. ¿Cuál es buena? ¿Cuál es buena? Puede ser una buena. No es nada. ¿Qué querés que está ahí? Metele un monstruo allá en donde va. Esa tiene que ganar. Una menos me gustó. Esa gana. Esa gana. Sí, gana, muchacho. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace forever? Ah, mirá. ¿Huyó? Huyó. Huyó. ¿Y ahora? Chuqué de forever. Se nos va. Se nos va. Mirá, mirá, mirá. ¿Chuqué de forever? Mirá, y protesta, Diego, ahora. Se nos va a protestar. ¿Vos dijiste? Mirá, mirá. Mirá, y ahora discute con Facundo de afuera. ¿Chuqué de forever? Mirá, discute. Mirá. Él habla. Quedó plasmado, como siempre. No. Él habla. Mirá, mirá, mirá. Vos estás jugando, estás jugando y estás escuchando lo que él habla. Mirá, 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 protestando contra Facundo. Se armó la interna acá. Problemas en esta partida. Problemas en esta partida. Problemas en esta partida. Problemas acá. Muchas discusiones. ¿Estás escuchando?